Era Como un capullo de rosas De pétalos encarnados Qué cosa maravillosa Recordar aquel pasado No, no, no No, no, no No, no, no Aquella novia de la piel Que por cosa del destino Se fue por otro camino Sin dejarme de querer Una rosa que se va Sin dejar ningún consuelo Como una estrella fugaz Cuando se pierde del cielo Era Como un capullo de rosas 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 Gracias por ver el video